Sabemos que Lucía es una mujer que se ha sabido valer de sus artimañas, todo esto por atrapar el amor de Sebastián. Realmente no tiene dignidad. Ahora que Sebastián volvió con ella, volvió pero con otras intenciones. Pues influenciada por su padre, esta le ha hecho firmar muchos documentos a Sebastián. Y veremos que Marcela recibirá una llamada donde le cuentan que Sebastián tiene una duda muy grande por culpa del papá de Lucía. Por lo cual Lucía le contará a su abuela. Obviamente su abuela empezará a sospechar. Todos están sospechando del por qué Lucía llegó con esa intención de meter a Sebastián en sus cosas y que Sebastián pusiera en riesgo la producción. Obviamente esta señora no se quedará con la duda y empezará a investigar. Tendrá que enfrentar a Lucía y que le cuente toda la verdad. Así Lucía será descubierta por todo el daño que está haciendo y la manipulación que ha tenido hacia Sebastián. Ya que este al parecer es bastante manipulable. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.